Seguimos en la continuidad de Entre Pedales y viajamos ahora hasta San Francisco porque vamos a conversar con Gabriel Rollero. Para el gran público del ciclismo, Gabriel Rollero es uno de los organizadores de la doble San Francisco Miramar, que lleva 52 ediciones de manera interrumpida. Pero vamos a hablar un poquito sobre esa carrera y sobre otras cosas más que tiene para decir Gabriel Rollero. Gabriel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a vos, a todo tu equipo y a toda tu audiencia que, bueno, lo veo y es mucha. Así que buenas noches. Gracias Gabriel. 52 años de la doble San Francisco Miramar. Contanos un poquito, brevemente, cómo se llega al éxito. Cómo llegan ustedes a poner 52 ediciones de manera interrumpida. Sí, la verdad que 52 años es un número muy lindo, pero bueno, se trabaja en conjunto con la municipalidad, tanto de San Francisco como Miramar de Ancenusa, con un grupo de gente que trabaja especialmente para esta carrera. Entonces se llega de una forma muy linda, uniendo todo ese grupo, también los ciclistas, también los medios, que son la forma que nos acerca a la gente, ¿no? Claro, porque si hablamos de semejante performance, estamos hablando de una de las carreras en la República Argentina que puede decir 52 ediciones de manera interrumpida. Yo no sé si hay otra. ¿Ustedes lo han chequeado a eso? Mirá, no, 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 la verdad que lo traté de buscar, pero bueno, te puedo decir que una de las carreras que en forma interrumpida tiene 52 años, si bien no es la carrera, porque hay otras carreras con mucho más años, pero bueno, se han interrumpido en el medio, ¿no es cierto? Claro. Pero la doble San Francisco es la carrera más importante de la provincia de Córdoba y una de las mejores a nivel nacional. Claro, porque siempre vienen ciclistas de mucha jerarquía, de mucha relevancia. Sí, todos los ciclistas que la gente puede ver, los ciclistas que están corriendo en la ruta, en la Argentina e inclusive en el exterior, pasaron por la doble San Francisco-Miramar, pasaron por la doble San Francisco-Miramar. Es una extradición. Muchas veces nosotros hablando con los equipos, con los ciclistas, yo le pregunto cuando termina la carrera, qué le pareció, qué habría que cambiar, porque eso es importante también, y le pregunto de la carrera y siempre lo que me dicen, bueno, me agradecen, ¿no es cierto? Nos agradecen y nos dicen de que es una carrera muy corta, es corta porque son 135 días y 135 de vuelta, pero es una carrera que se va a fondo, toda la carrera, en la humedad, digamos, el 3 de diciembre hace mucho calor, la humedad que hay acá en esta parte, ¿no es cierto?, de la ciudad, y cuando uno va llegando a Miramar, eso, digamos, es más todavía porque la sal que vuela en sí hace que la carrera sea muy dura. Y, bueno, a ver, es una carrera tradicional, todos aquí al venir a correr. ¿Y vos creés que por esa manera de organizar, por esa manera, ese timing que tienes con las carreras de tantos años, hace 25 años que estás con esto, ¿es por eso que Oswaldo Frosasco, que en paz descanse, te eligió para ser su vicepresidente de la Federación Ciclista Cordobesa? Sí, la verdad que no sé, yo conocí a Oswaldo Frosasco hace pocos años, cuando él trató de levantar el ciclismo de Córdoba, trató de levantar la Federación, entonces vino a San Francisco, habló con nosotros, le tiró sus propuestas, por supuesto que a nosotros nos gustó. Lamentablemente, bueno, esta pandemia hizo que no podamos hacer nada, y después, bueno, la otra parte es donde salimos de la pandemia y el colchón, bueno, tuvo problemas de salud, ¿no es cierto?, en la cual, bueno, no pudo hacer lo que él quería, pero las ideas de él, ni más ni menos que nosotros las vamos a seguir, porque eran las ideas de que Córdoba vuelva a tener el ciclismo que tuvo siempre, por eso a nosotros nos dio una lástima muy grande lo que le pasó, ¿no es cierto?, y bueno, trataremos de seguir sus ideas y salir adelante. Eso, entonces, que quede claro para toda la gente del ciclismo, es decir, no va a haber una continuidad diferente, va a haber una continuidad de aquello que él urdió, de aquello que él pergenió, y que ustedes avalaron ese proyecto, y que, como acabas de decir, primero por la pandemia y después por la enfermedad, no se pudo concretar en visos reales. Quiere decir, entonces, que estamos en condiciones de afirmar que Gabriel Rollero le va a dar continuidad a esa revitalización del ciclismo de Córdoba que tanto necesita. Sí, por supuesto, es decir, esta semana que pasó tuvimos reunión en Córdoba, bueno, para seguir adelante con esto, con la idea que tenía Frosasco de formar una linda federación, más de una federación, un grupo de amigos, ¿no?, para trabajar para el ciclismo, no solamente de Córdoba, sino de toda la provincia, para levantar el ciclismo de Córdoba, lo que fue el ciclismo de Córdoba, la Vuelta de Córdoba hace, a ver, 25 años atrás o 20 años atrás, si lo recordás, la Vuelta de Córdoba era una de las mejores de la República Argentina. Después venía la de San Juan, la de San Luis, pero Córdoba tenía la mejor vuelta de la República Argentina, estaba acá en Córdoba. Entonces, cuando hablamos con el colchón, él volvió otra vez a esa idea, ¿no es cierto?, de juntar los equipos acá, que ya hay muchos equipos acá en Córdoba, hay muchos ciclistas. Digamos, es como que lo que es carrera en ruta está empezando a surgir de a poquito, ¿no es cierto?, en Córdoba. Así que, bueno, vamos a seguir con la idea que tenía él. Gabriel, hablaste recién de la Vuelta de Córdoba. Dentro de tus próximos pasos, pasos inmediatos como nuevo titular de la Federación Ciclista Cordobesa, ¿está en tu mente organizar un calendario, ir por las grandes vueltas? ¿Cómo crees que puede ser tus primeros pasos como presidente? Bueno, primero, bueno, ya nos juntamos con el abogado para que haga los papeles, para que yo asuma como presidente, ¿no es cierto? Y después sí, hacer un calendario, un lindo calendario, y correr, digamos, por toda la provincia, salir a correr por toda la provincia, tratar de juntar la gente o los equipos que más podemos para hacer un lindo calendario, ¿no es cierto?, en todo Córdoba. Sí, a ver, por eso te digo, la semana pasada tuvimos una reunión donde tratamos de acomodar un poquito para seguir adelante y hacer un calendario. Ahora viene lo que es pista y circuito, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, ya empezar a planificar lo que va a ser un calendario de ruta, porque hay muchos equipos, hay mucha gente también que ha hablado, por eso nos tenemos que juntar inclusive con las instituciones para ir viendo el calendario que vamos a ir formando. Tengo entendido que tu próxima visita en Córdoba va a ser para un lanzamiento oficial de la Municipalidad de Córdoba. Sí, esta semana también, sí, nos vamos a juntar con la gente de la Municipalidad y ellos se van a encargar de hacer un lanzamiento. Y bueno, otra de las cosas lindas, como yo te decía antes, es que yo lo conozco mucho al intendente de Córdoba y es una persona en la cual, cuando asumió acá en sus años como intendente, lo primero que hizo, en el caso nuestro, como institución de ciclismo, es llamarnos y decirnos a nosotros que él apoyaba a todo lo que eran instituciones de deporte para salir adelante, trabajar en conjunto para que todo salga adelante. Y bueno, eso fue una cosa, uno de los logros muy lindos que hicimos, tanto es Cicles Motoclub, Tiro y Gimnasia, con la Municipalidad, para tratar de hacer una carrera muy linda dentro de Córdoba y dentro de la República Argentina. Y yo pienso que lo vamos a lograr. Trabajando en conjunto se va a lograr. Perfecto, Gabriel, seguramente que nos vamos a ver en los próximos días aquí en la ciudad de Córdoba, donde vas a tener no solamente entrevistas con las esferas oficiales, sino también con mucha gente que se te va a acercar, gente que está involucrada con el ciclismo, para darle continuidad a eso que pergeñó Oswaldo Prozasco, que lamentablemente no se pudo cumplir. Pero bueno, para que el concierto de dirigentes o de allegados o de colaboradores al ciclismo de Córdoba pueda verdaderamente apoyar en esta gestión que vas a iniciar muy pronto, Gabriel. Bueno, dejame agradecerte a vos, a tu equipo, a tu programa, que bueno, lo ven mucho. Entonces, es a través de ustedes llegar a cada uno de los corredores de la gente, de los equipos, y decirles que estamos trabajando para que podamos hacer carrera, ofrecerles otras cosas a través de la federación, que entre todos, tanto municipalidad, federación, ciclista, tenemos que apoyarnos entre todos y salir adelante para el deporte del ciclismo en Córdoba, en toda su provincia. Entre Pedales, multiplataforma, a través de todas sus posibilidades y a través de todos sus canales de comunicación, a disposición de la Federación Ciclista Cordobesa para apoyar su gestión. Gabriel Rollero, desde San Francisco. Muchísimas gracias. Así fue entonces la palabra de Gabriel Rollero, vicepresidente de la Federación Ciclista Cordobesa, muy pronto. Es una cuestión administrativa, simplemente será el nuevo titular de la camiseta amarilla, que siempre distingue a los colores de la selección de Córdoba en cuanto a campeonato argentino se refiere. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el martes venidero a las 20 y 30 por la pantalla de Show Sport y en las redes sociales en todo momento. Gracias por seguir viendo Entre Pedales. Gracias. 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 Gracias.